Luego de más de 10 años de solicitudes por parte de la comunidad a los diferentes gobiernos que han pasado para que pavimentaran su sector, los habitantes del barrio Algarroos ahora están viviendo una transformación en su barrio, con los trabajos de autopavimentación que se iniciaron por parte de la Secretaría de Infraestructura en apoyo con la labor de la comunidad. Nosotros estamos esperando hace 10 años, desde que empecé en la Junta, con la Junta que estamos actualmente, venimos luchando hace 10 años por ese proceso de pavimentación y apenas empezamos el 22 de septiembre del 2015. Gracias al doctor Elquim, él se comprometió en campaña, cumplió con nosotros, agradecerle que siempre estuvo ahí el recurso. 309 metros lineales serán pavimentados, para lo cual se adelantaron trabajos previos de adecuación y conexiones de los servicios de agua potable y alcantarillado. 304 millones de pesos son los invertidos en el sector, obra que mejorará la calidad de vida de los habitantes de Algarroos. Una mejor calidad de vida, ya no tendremos tanto polvo, la gente se preocupaba por el barrio, la que no entra carro, las motos es un proceso para que entraran, siempre han habido, a pesar que la vía está así, ha habido muchos accidentes por la vía. Estos trabajos de autopavimentación se están adelantando en diferentes sectores de la ciudad, a fin de mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los barranqueños.